En equipo podemos hacer muchas cosas, aquí tienen un amigo de corazón, un amigo que está comprometido con todos los municipios para poder ver sus necesidades y como lo dijo ahorita el presidente, también sé que hay muchas necesidades en el DIF, por eso hoy me acompaña mi esposa para ver todas esas necesidades.